saludos miren estamos en el pueblo de isabela vamos a ir al museo del tren miren el portón miren qué bonito y miren miren esto la vía del tren ya estamos aquí en el museo del tren esto es la teresina ok pero cuando damos mantenimiento se montaban ahí cogían para el lugar donde van a dar mantenimiento entonces vamos a pasar por acá y escuchando a él también que había los empleados que era el conductor porque no estaba pendiente a todos los valores de atrás al de pasajeros de correo de mercancía el del baño el de la cocina por decirlo así todo eso él estaba pendiente bien era es brutal mi gente no no era está en la carretera que está en el museo que está en la guaya abajo pues tú pasas a la luz y llegas al final llegas al final ahí tú te encuentras con la estación entonces entonces así la estación del tren como expliqué al final de esta calle ahora entiendan el puente de la integrada en la que va a sonar los ceros el que va a sonar los ceros divide isabel y aguadilla Es decir, me puse a Pajama, hay una lista que no estaba cerrada, pero no estaba cerrada. Esa es la ruta que tuvo el tren. Sí, no, estas están viendo las dos comiendas, a vosotras, todas estas de aquí, y estaban cerrada. Y entonces, cada una de ellas que estaban arriba, había hecho sentir con sus papá y no se tomaban. Las son las herramientas para la construcción de la vía del tren No, pues en la página de la moneda Sí, que hay gente, miren No había gimnasio antes Antes no había gimnasio Este era el gimnasio Allá arriba tenemos el nombre de la compañía El Bix, el París Entonces, al frente dice Vamos a acercar a los que lo puedan leer Lo pueden pausar, lo pueden leer Entonces, ellos hacían la plancha de metal Hacían el diseño que echaban pulvito de cerámica Obviamente de gran patrilla Miren esta herramienta, este Impresionante Pero más impresionante es estar parado al lado de este tren Esto de verdad es súper impresionante Sí, el video también Hoy en día eso viene siendo correo electrónico Pero esa palabra originalmente es una palabra francesa Una abreviación de la palabra en inglés en Amelie Si tú lo buscas por internet Pones en Amelie y buscas en Amelie en francés La palabra te va a salir al principio así Dice Ine Estamos adelantados al futuro El espantado Miren gente, esto es súper impresionante Y esto está restaurado a un solo lado Y lleva un costo de $65,000 Entonces, como pueden ver En la parte de la computadora La situación de la justicia Berencia y Mieca Mieca y Mieca El lado de la casa de piedra El lado de la casa de piedra El mismo acero ¿Y en la casa de piedra? Sí, en la casa de piedra Está en la casa de piedra y está el corrido del espoy Entonces, entre esa misma acera ahí Esta también la está Entonces, está la de abada Está la de coba abada ¿Esta es la original? Sí, la segunda Es la segunda Nos vamos a mutarla en el tren Miren qué impresionante Este lado, así como ustedes lo ven Así era que ya estaba en el parque de las cabellas ¡Wow! Vamos a entrar en el tren ¡Aaah! 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 La caldera Este espacio aquí era que estaba en el cargón Esta es la caldera Y este tanque de atreedores Estaba en agua almacenada ¿No estaba en el cargón? Aquí en esta área Sí, está parado Sí, está parado Mucha gente, específicamente Los muchachos jóvenes Me preguntan, me dicen 25 millas no es nada Y digo, no es nada Hoy en día que está tajón Y hay boquetes en la caldera Ella iba solita En aquella época No existían los tapones Y tampoco los boquets O sea que ella iba rápido 25 millas Entonces no se echa de La verdad Y entonces venía trayendo detrás De 15 a 20 vagones O sea que Sí, sí Si iba rápido Se iba a descargar ¿Dónde estamos parados? Esta área Exacto Aquí era donde colocamos el carbón Miren la paga Si le pegaba algún vagón Ella se le daba de cartaz O sea que se pasaba de los 20 minutos Sí, sí ¿Qué le pasaba? El maquinita que estaba de este lado De seguida le ponía el freno Porque no podía dejar que pasar Los alimentos en comillas Y así era que funcionaba Dado el motor De este lado estaba la jalón Llegamos a nuestro destino Vamos bajando del tren Esto gente Esto es impresionante Esto es una Isabela Impresionante Miren esto Te sientes como una hormiguita Al lado de este tren Este es de la central Mercedita de Ponce Y las mujeres Y las mujeres Y eran de las otras No papadeaban Para que tú veas Que las mujeres Tienen su defecto también Y las mujeres Y las mujeres Sí, y las mujeres Sí Pero las mujeres Y las mujeres Y las mujeres Entonces El ubercaña se calentaba Se ponía espeso Se volvía melaza Y luego pasaba Y entonces La vacina nos llevaba Esa es la deña Y ese es el punto Que muchas personas Me preguntan Cuando viene el negocio Que si yo los chequee Antes de ponerme en la pared Ese es el punto Donde echaba el dinero Para pagarle A los empleados La gente Yo le dije Si 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 yo le dije Yo le dije Si yo le dije 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 No hay nada Esos son los cascos Que ustedes usaban antes De 1948 Era la última Que quedaba La última Que compraban El tren negro De 1918 Y como les había dicho Este es del 48 El amarillo Entonces Esta es una esterecina Pero con motor Aquí ya Los lados Tienen que hacer fuerza Porque ya tenían motor Porque a respuesta Si viene el tren No puede Levantar esto De lo horrible Cuatro Espleado Esto está pesado Para bajar Algo De los saboncitos De caña En la pared En el proceso De la caña Al principio Cuando se siembra La caña Ya Luego Cuando se cosecha La caña Y se recorta Los trampones Primero Para la caja Luego el tren Y por último Los troces Que transportaron La caña Acá en las centrales Tenemos diferentes fotos De diferentes centrales Que hubieron en Puerto Rico Las últimas fotos De abajo Son Maquinaria Que había dentro De las centrales De caña Aquí tenemos Cuatro salones De diferentes centrales El azulito Es de la central Resedición del Borde El de la esquina Acá Que no se ve mucho Es de la central No hay de Amucoa Y hubiera Y hubiera Arriba El central De San Francisco Guayalí Y después Era para La monta La herramienta Burrita Se llama Burrita Lo mismo Hacha Pero esto es puro Así Eso Exacto La campana Sigue tocando la campana Eso era para Cruces Cuando se bajaban Iba a bajar Pasado toda la era Esta manera Que tiene rayita Es la original Esta Que no tiene rayita Es el reemplazo Que hicieron Y ese zinc Es el zinc original Que es doblemente Más pesado Que el de hoy día Eso no lo tocaron Ese es el original Le decían No le está esa No, ya no existe No existe No, la tumbaron En 1967 Ok Ella la inauguraron En 1913 Hasta el 1917 Que la tumbaron Este edificio Que tú ves aquí Es una réplica De una estación De tren De Francia De Francia Eso era bien semejante Era bien semejante Tenía así El reloj bien grandote El reloj Medía Casi tres Métros De aquí De abajo De arriba para abajo Tres metros De alto O sea que Es la verdad Es el ángel El que pusieron El clavo Porque hoy en día Porque antes no había nada En inglés Este es de aquí De Isabela De 1906 Estaba al lado Prácticamente al lado De la estación Este es el 3 No se sumaste para Puerto Rico Porque es bilingüe Inglés y hispanol De este a 6 Quedan como cuatro Si no me equivoco En otros sitios En lugares En Puerto Rico Y yo me preguntaron Si en vez de los americanos ¿En Europa? Sí ¿En Europa? ¿En Europa? Porque los españoles Ya sacaron el bol Las piedritas Sí Las piedritas Gente Esta es como disimulando Simulando Perdón La estación del tren Miren Miren por ejemplo Miren Las maletas La balanza Te pasaste de las libras Pagan un centavito Ahí tiene Tienen que dejar Tienen que dejar Tienen que llevar Un cubo de abajo ¿Oh sí? Sí Porque si lo paras Entre medio Se para Se trae el cintel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le vamos a abratar Pero primero Vamos a darle aquí Para abajo Porque está bien Tienen que dejar Audio Tienen que dejar No, 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 no. No, 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 no. Gente, esto es una experiencia increíble, ¿ok? Increíble. Así que desde el Museo de Isabela, Museo del Tren, Puerto Rico Trolley, nos vamos, gente, a huyir.